Hola, hola a todos. Bueno, volvemos con su majestad, así que se tiene que llamar a la señora Mon Laferte, lo voy a pronunciar en francés a partir de ahora, ya que aprendí que su apellido es francés, lo voy a pronunciar a la francesa Laferte. Y nada, desde la última vez subí un par de videos así de reacción a Mon Laferte y vi así una cantidad tremenda de sugerencias, entiendo perfectamente porque son los temas que ya escuché y revisé son temas que me impactaron de una y que compartí con un montón de gente. Eso será un divague que vamos a tener después de la reacción, pero hay unas cosas que quiero compartir con ustedes a propósito de eso, de su música y de un montón de cosas, pero eso será después de la reacción. De entre tantas sugerencias, elegí el Tiny Desk para empezar, porque me gusta el formato del Tiny Desk, que sea en Natalia Lafourcade o en Nicky Nicole, fueron experiencias muy enriquecedoras, algo así, porque hay una reinterpretación, hay una escenografía que me gusta, revisé los temas del Tiny Desk de Mon y bueno, tu falta de querer que conozco, pero después son temas que no conozco todavía, entonces está bien, me permite tener otra versión de un temazo, un temazo en mi opinión y después otras cosas, y además es bastante recién, tiene unos meses ese Tiny Desk. Vamos con la intro y después vamos a empezar a escuchar, ya, porque tengo cosas para decir, pero ya viene la intro. Ya estamos, ahora, para hacer la reacción, sí, bien, leyendo los comentarios antes de armar el video, había unas preguntas, o sea, me pareció bastante extraño, sino raro, leer, tal vez un par de comentarios hablando de su voz como para criticarla, y también un comentario en forma de pregunta para saber si de una forma objetiva me parecía interesante su voz o no. A veces las cosas son complicadas, a veces es difícil compartir una opinión, en este caso no, es muy fácil, tiene una voz absolutamente estupenda, en mi opinión, mi opinión vale nada, ya que no tengo ninguna autoridad en este campo, en el campo de la música o en el campo de la voz, pero a mí me parece tremenda, de muy buena calidad, o sea, me encantó, lo que me sedujo, más que todo, fue su voz y su capacidad de interpretación, y por ambas razones lo disfruté muchísimo hasta ahora y voy a seguir disfrutándolo. Bueno, y nada, nada más, vamos a escuchar al Tiny Desk, no sé si voy a hacer pausas en el medio, voy a tratar de hacerlo muy poco, pero a veces me suele pasar entre los temas, pero vamos por ahí, Tiny Desk de Mon Laferte, así, enero del 2022, entonces tiene así, cinco meses, a ver qué tal. Un, dos, tres, y... Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual, El aire y nuestros gatos, nada cambiará, difícil olvidarte estando aquí. Oh, te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer, La hiedra venenosa no te deja ver, me siento mutilada y tan pequeña. Ven y cuéntame la verdad Te pida y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me voy pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntamela, vuelva de final Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo podía soportar Tu tanta falta de querer Ven y cuéntame Cuéntame la verdad Te pido Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hola Ya vamos a hacer una primera pausa Porque hay muchas cosas para decir Y antes que empiece a hablar y contar un poco No sé, lo que está a punto de contar Muchísimas cosas Muchísimas cosas Muchísimas cosas Muy distinto De los otros tenides Ya que hay así una actuación En O sea, estamos en el medio Entre el video Casi oficial Porque hay planes en el exterior Hay movimiento Algo que no había En 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 el de Natalia Lafourcade Y tampoco O sea Era muy interesante El de Nicky Nicole también Si no lo han visto Es Súper Súper recomendado Pero ya Me 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 impactó Es Solamente Eso de 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 Verla a ella Así Caminando para entrar Después hay una escenografía Mucho Mucho más marcada Que en Los otros Muchísimas cosas Que llaman la atención Obviamente Está Súper embarazada Se nota Y al mismo tiempo Está Vestida Como 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 se dice Como de boda ¿No? Así se dice Y Bueno También el papel De De Las botas mexicanas Que están Así Que se nota O sea Lo enseña Que sea poniendo su pie En Cerca del piano O cuando Cuando se sienta por primera vez Abre Su Su Vestido Para enseñar La bota Y seguro que hay un sentido No sé No sé si me lo pierdo O si No tengo lo suficiente Para analizarlo Me parece Que todo eso Es un Es un Es un Es una representación De empoderamiento Bastante fuerte Ya que O sea Lo percibo Así Como una forma De De Reequilibrar Las cosas Y De salir De un montón De prejuicios Porque Ya sé Que lo mismo En América Latina Era el caso También en Francia Hace Hace poco tiempo Eso De De la boda Y de la mujer Embarazada Cuando se casa Es algo Con muchísimos prejuicios En En la cultura Tradicional Es un poco Como Nos tenemos que Casar Antes de Porque si no Significa que No fuiste Virgen Pura En la definición Religiosa y Conservadora Antes del matrimonio Si ya estás Embarazada Y Ahí Es una forma De En algo Que vos Produces Que vos Enseñas Que vos Arreglas Que vos Defines Bueno Cambias Todo eso Y Para quitar Toda forma De 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 Vergüenza De prejuicio Sobre este tipo De cosa Y Me parece Fantástico Ya Ya leí Bastante cosas Sobre Sobre Mon Y Vamos a hablar De eso Al final Pero Me parece Que cada Cada espacio Que puede tener Un artista Especialmente En En el mundo De hoy Cuando Hay mujeres Que llegan A A este nivel En cual No se le puede Decir nada Ya Ya es Una super estrella Y entonces Hacer que Todo lo que Haces Tiene Un valor Extra Apoya A otras Situaciones Parece Estúpido Así Pero al final Ahora Casarse De blanco Embarazada Es Un homenaje A mon Es abrir Es abrir El camino O sea No es la primera Segura en hacerlo Está muy embarazada Hay que preguntarse Cómo Hay que imaginar Cual fue Así la reflexión Antes de grabar Todo eso Porque las cosas Tienen un propósito No fue Así De una forma Random Ya me Ya me gustó Eso Este Esa idea Estética En el video Y en la grabación Otra cosa Interesante Es la reinterpretación De un tema Que escuché En dos versiones Ya O sea La versión Estudio Y una versión En vivo Nada que ver Nada que ver Bueno Exagero un poco Pero Muy distinto En la voz La interpretación Es distinta La voz Es más Grave Y Eso No sé Si tiene que ver Con Con Bueno Con la voz Puede tener Un montón De Explicaciones Puede ser El clima Puede ser No sé El hecho Que está embarazada Puede ser El tiempo La experiencia Pero puede ser También Tener un propósito Artístico Para mezclarse Mejor O de una forma Distinta O hacer una Reinterpretación Eso es Con esos arreglos Y también Los arreglos Son muy distintos No creo Que muchas veces En mi vida Por lo menos Recién Escuché Un tema Actual Con una Orquestación Con un No sé Cómo se dice En castellano Un basón Un basón O sea La cosa Que tiene El chico Así A la derecha De la imagen Este tipo De instrumento De viento Muy Muy Pocas veces Lo escuché Fuera De Un orquestro Filarmónico Y Da Una textura O sea No solamente Ese Pero Hay el tuba También Hay un montón Hay un cor Eso no sé Cómo se dice En castellano Pero sí Es una mezcla Muy 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 interesante Como de Estamos entre El unplug El Filarmónico Y también Es una reinterpretación De los temas Porque El solo de guitarra Por ejemplo De la versión original Ya Cambió O sea Todo Cambió Sin cambiar Y Es muy interesante Muy Muy interesante No sé Lo que había notado Tonterías No importa Vamos a seguir Y escuchar un poco Lo que nos dice Su majestad Antes de seguir Este concierto Hola Soy Muela Ferte Bienvenidos a este Tiny Desk Desde Tepoztlán Deja la meguita Maestro Cuando usted quiera Salud Cinco minutos Quédate Solo Sin Comar No Pesque Al parecer Por ti Tengo Una Enfermedad Te estoy Llorando No Te vayas Tan pronto De mí Quiero Comerte El corazón Te Gritan Mis Brazos Necesito Tu amor Porque me fui A enamorar De ti Si sabía Que era Prohibido Nunca Quise Lastimar Desearía No saber Amor Porque me fui A enamorar De ti De este amor De este amor Clandestino Tal vez Era el encanto De saber Que lo nuestro No está Permitido Ya perdí la conciencia Y me he vuelto Una sombra De mí Tal vez Sería mejor Que lo nuestro Se acabe Necesito Dejar De sufrir Quiero que estemos Bien Sé que tú También Lo has Pasado Mal Estoy Tan Confundida Más No estoy Arrepentida Si pudiera Te volvería Amar Porque me fui A enamorar De ti Si sabía Que era Prohibido Nunca Quise Lastimar Desearía No saber Amar Porque me fui A embarazar De ti De este amor Clandestino Tal vez Era el encanto De saber Que lo nuestro No está Permitido A ver Cebita ¡Eh! ¡Es! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡A ver! ¡Aquí, papio! Porque me fui A enamorar De ti De este amor Clandestino Debe ser El encanto De saber Que lo nuestro No está Permitido ¡Qué bonito! Sí, bonito Bonito es el No, ni siquiera Es el término Tremenda 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 versión De, bueno De un tema Que no conozco Pero esa versión Es Perfecta Da muchísima curiosidad De Para escuchar Las otras versiones Porque Que se dan Las letras La forma De jugar Precisamente A la vez Con las letras Con la música Con sus músicos Esa Se siente Cuando hay Así Un osmosis Cuando Las cosas Funcionan bien Hay Otro músico Detrás de ella Que está Revisando un poco Así Conduciendo El orquestra Pero Ella También Tiene Esa capacidad De decir Bueno Ahora Toca más rápido Todo suena Absolutamente Fantástico Apenas Apenas Podía Podía Notar Cosas Porque Bueno Me quedé Bloqueado Y no Me quería perder Ningún Detalle O aspectos Y cortar Un poco El El Así La sensación Que Que produce Todo eso Está Está muy hermoso Cada detalle Está hermoso Tanto en el video Como Así Los impulsos La orquestación La comunicación Que tiene Con el grupo Genial Son músicos Absolutamente Estupendos El Guitarista Acá Que Tiene Así Bueno Para mí Desde mi Perspectiva Escuchar Eso Me hace Pensar En Mediterranean Sundance O sea Los clásicos De La guitarra Medio gitana Pero Seguro Que me equivoco Eso es Mi perspectiva Pero es Un sonido Que relacionó Con eso Con Dime Hola Paco de Lucía Y John McLaughlin Pero hay Un montón Se podría Nombrar A todos Los grandes De la Guitarra Gitana Y hay Unos Franceses En eso Pero no Suena Suena Bien Suena Preciso Fantástico Bueno Ya Me cayó Porque Demasiado Quiero Seguir Escuchando Entonces Seguimos Dale Dianita Échale Salud Salud Se me va A quemar El corazón Se me va a reventar La hiel De la poca voluntad De lo débil Pa' olvidar Desatar Recender Motel Se me desafina El alma Se me aprieta Aquí dentro Matirme las ganas Quiero del amar Desaprender Ay se me quema El corazón Que Y lo sabes Ay se me quema Por los dos Tantita madre No me estés Se me brotando Necesito olvidarme de ti Quisiera la receta Para quedarme quieta Te extraño más que nunca ¿Sabe qué? No te voy a mentir No te voy a mentir Ya sabemos Que nos hacemos Mal Y lo sabe Mi boca Pintada De lamentos Eras tan innecesario Tú y tu sexo ordinario Carnicero emocional A veces te amo Y a veces Te odio A veces Quiero desbloquearte Me volví hipocondriaca Todos dicen Que estoy flaca Quiero del amor Desaprender 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 Ay Se me quema El corazón Y lo sabes Ay se me quema Por los dos Tantita madre No me estés Reborotando No soy tuya No soy tu souvenir Y vas a amar las grietas Ahí te va la venta Te odio Más que nunca Más que nunca Me despido De ti No soy tuya No soy tuya No soy tuya No soy tuya No, no, me está quemando los músculos de la cara por desonreír tanto, creo que es la primera vez en mi vida que escuché este tipo de arreglo en una canción, o sea, voz, dos guitarras y eso, no es un tuba, no sé el término en francés de este instrumento, para nosotros es de fanfare, o sea, lo que se escucha en la calle. O de las bandas militares, y ahí tener esa mezcla entre los cuatro, sin bajo, sin piano, sin nada, que dos guitarras y eso, y una voz, ya da una perspectiva increíble. Y después, bueno, la interpretación, Dios mío, no se tiene que decir mucho, increíble, increíble, porque es tanto como una actuación, ya, porque hay vida, porque hay respiración, porque hay intercambio con el público de los músicos en este caso, pero no es algo así, que viene de la nada o que se reproduce, es algo vivo. Absolutamente genial, porque se nota, se escucha, se siente, se percibe, es algo muy sensible y me encanta. También las letras, ya, ahora ya sé que canta autor, mon, y también es algo que me regusta, eso de traer otra perspectiva en un mundo musical que está muy, pero muy, 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 muy masculino, en el sentido que, aun los artistas que son buenos, aun los que no son machistas, o este tipo de cosa, y ya, estamos reduciendo bastante el panorama, siempre vamos a tener una perspectiva masculina, o sea, siempre, casi siempre. Y el papel femenino, si, primero hay que mencionar todas las artistas femeninas, pero que no son cantautoras, y entonces las letras a veces son letras de hombres, y le hacen cantar cosas que no tienen mucho sentido en la boca de una mujer. Pero eso sí, tiene mucho sentido en la boca de una mujer, y es una perspectiva, una subjetividad necesaria, también para entendernos entre géneros. Y hay un propósito en todo, lo que me gusta es que se siente que hay un propósito en todo, hasta en la selección de los temas, en la escenografía, en la interpretación, me encanta. Una preguntita, esos gritos que escuchemos, para mí son muy relacionados a la música mexicana, sin saber precisamente por qué, de dónde, si es algo cultural o si viene de un estilo en particular. Entonces, si ustedes me pueden ayudar un poco en eso, si es algo, bueno, exclusivamente mexicano o no, si es de una parte de México, de todo México, o en mucho más que eso, si es algo cultural que se hace en ciertas ocasiones, o en cierto tipo de música, etcétera, etcétera. O sea, hay algo acá que me gusta, y eso es algo famoso, entre comillas. O sea, cualquier persona que va a querer hacer, imitar música mexicana acá en Europa, va a salir con esos gritos. Y, ¿qué hay? ¿Qué hay más allá de eso? Bueno, me encanta. Vamos con el último tema. Y, nada, me callo. Dele pues, cuando quieras. ¿Qué linda se pone la tarde después de quemar el colchón, pizza en la habitación? ¿Qué importa que escuche mi felicidad? La, 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 and I love you. Oh, my God, Jesus Christ. Qué buena lengua tienes, Bule Vucuche, Abec Amor. Qué bueno revolcarnos en el día de la mamá. I love you I love you Que lúbrico encanto el de la desnudez, tan lúcido como semilla Que cante el cielo, placer, Hollywood Me tiemblan las piernas, tomemos la siesta Que bien que encajamos con la búbuche avec moi Que bueno revolcarnos en el día de la mamá I love you 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 ah 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 ¿Qué tal el ensayo? ¿Qué tal? Ufa. Tremendo. Absolutamente tremendo. Tremendo todo. Tremendo todo. Bueno, la pasé lindo, muy lindo, con la sonrisa que me está destruyendo la cara. Y apenas puedo volverme serio. Me puso de súper buen humor y con un propósito. Me encanta. Nada es neutro. Bueno, vamos a mencionar lo obvio musicalmente. Está espectacular. Lo que hace con su voz, con el UUU, que creo que voy a probar una vez que se corte el video y que voy a estar solo con mi vergüenza. Me parece un ejercicio de canto y de respiración absolutamente increíble lo que hizo en este último tema. Acá tenemos un verdadero desafío técnico, pero con un propósito. O sea, no es una tecnicidad absurda. Es más como algo hipnótico y absolutamente genial. Las letras tienen un gran poder también. No sería capaz de hacer así un análisis preciso, justo y objetivo después de haber escuchado eso así por primera vez y además con tantas distracciones, tanto en la interpretación que la escenografía, etcétera, etcétera. Pero el divague que me viene directo en la cabeza es lo de la construcción del placer, de la intimidad y del sexo en las películas. O sea, cómo nos construimos. Todas. Porque si hay algo que compartimos sí o sí, nosotros y el resto del mundo es la influencia de las películas estadounidenses. Y la relación al sexo es muy particular y muy, o sea, en mi opinión dañó y sigue dañando más que ayuda en cualquier momento. Porque es algo. Siempre, siempre nos reímos con este que estoy en la escuela de esos gringos que cogen así con abajo de las sábanas y la chica con el sostén. Pero es toda una visión. O sea, el problema no es de tener una idea o una perspectiva estética sobre lo que se hace, es que cuando algo se repite en cada película, en cada tipo de película, una visión tan... es fuera de lo normal. Y el problema es que establece como un canon, un estereótipo de cómo se tienen que hacer las cosas. O sea, cualquier adolescente sufrió eso, de la deconexión entre lo que se imaginaba y igual podríamos incluir también al porno, a un extremo inverso, pero la representación y después la realidad. Y no es para decir que el arte, que el cine y todo eso tienen siempre que representar la realidad, porque, bueno, hay que soñar también y hay que hacer propuestas estéticas y artísticas distintas. Pero este nivel no es una propuesta. Es una forma de formatar un poco y también de considerar, en mi opinión, que hay ciertas cosas que son sucias. Y no sé, me llama muchísimo la atención desde mucho tiempo y más que todo desde que yo tuve mis experiencias sexuales y verlas después en películas que sean de Hollywood o, bueno, más que todo de Hollywood. Y considerar que, o sea, no. Si no se parece absolutamente en nada, ¿cuál es la idea detrás de todo eso? Y percibí este tema como precisamente algo para empujar un poco esto. Igual que el hecho de quedar así en un vestido de boda embarazada. Igual que un montón de elementos en este Tiny Desk, en este concierto, me pareció inteligente, sutil, porque no es tampoco en tu cara, pero sí con buen propósito. Y eso del voulez-vous coucher avec moi, o sea, el tema igual estadounidense de Lydie Marmelade, no creo que, por favor, si conocen a unos franceses, bueno, esta frase ya se volvió algo insoportable. Les aviso, seguro que hay cada uno con su país, cada uno con su idioma, tenemos esas frases que todos los que no hablan el idioma saben decir y se sienten bastante orgullosos de contarte eso. Pero cualquier francés, además, alguien que conoce a extranjero, que viajó un poco, ya, vous voulez vous coucher avec moi, ya, está. Sería más interesante esa propuesta en tu idioma, así se entendería que es una propuesta. Si no, no, estamos bien. También es un prejuicio, y seguro que las personas que se fueron a Francia tuvieron, así, la representación de la cultura francesa o del sexo a la francesa. No, no sé si soy bien objetivo para juzgar eso, pero pueden compartir si tuvieron experiencia, si fue al nivel de lo que se esperaban o imaginaban. Que sea el romanticismo a la francesa o el sexo a la francesa o nuestra abertura sobre esas cosas, no, no me parece tan cierto para nada. Pero, otro tema, no, brillante, brillante, un concierto brillante, y todo eso justifica un poco el diva que quería compartir con ustedes. Porque antes de grabar este video, estaba mirando así un poco los artistas que funcionan bien al internacional. Estoy pensando también en Selena, porque hice una reacción hace poco, pero un montón de otros artistas, o sea, casi todos los artistas que revise en el canal, porque los que revise en el canal, obviamente, son los que no conozco. Y cuando digo que no conozco, tiene sus límites, pero también hay una versión amplia. O sea, yo conozco bien, porque me intereso, casi todos los temas que tuvieron un éxito comercial, o sea, que se vendieron en el top 50 en Francia desde los años 80. Porque en una época de mi vida me encantaba este juego, no sé cómo se dice en castellano, en francés le llamamos blind test, que es una palabra inglesa, pero es un quiz musical, o sea, hay que escuchar. Empieza un tema y el primero, la primera que encuentra el artista, ya, y se hacen concursos en bares en París y era una buena técnica para ganarse unos tragos, y a mí me gustaba este tipo de juego. Bueno, y por eso revisé y estudié bastante. Y me da la... Tengo la capacidad de decir, por ejemplo, cuáles son los artistas latinos que vendieron algo en Francia en los últimos 30 años. No sé si estoy muy bueno en los últimos 7 o 8 años, pero vamos a decir que desde 1980 y pico hasta 2015, yo sé. Y de ahí viene un choque. Y lo mencioné un poco hablando de Selena, hablé de Shakira, ahora hablamos de Damon Laferte, nada que ver, vamos a ver por qué. Porque, bueno, ¿cuáles fueron los artistas que tuvieron un éxito en Francia, por ejemplo, en esas últimas décadas? Y cuando digo un éxito, hablo de un solo tema, o unos temas, pero no estoy hablando de un exitazo popular grande. Antes de todo, mencionar que para los franceses, y eso es muy importante, el idioma no importa. No importa. En el sentido que tenemos muchísimos temas en inglés, pero podrían ser en italiano y en castellano igual, funciona igual. Por ejemplo, unos artistas italianos que cantan también en castellano, tuvieron su éxito en italiano en Francia. Como Eros Ramazzotti, o Neko, o lo que sea, o Andrea Bocelli, no sé si, o Laura Pausini, todo eso, los éxitos de esos cantantes italianos en Francia, fueron las versiones en italiano. Bueno, si se habla de los artistas de Hablo Hispana, que puedo mencionar, hubo obviamente en la historia Julio Iglesias y su hijo, Enrique. Eso ya es algo para preguntarse. No tengo nada contra Enrique Iglesias, pero al mismo tiempo no me parece ser ni un gran músico, ni un gran cantautor. Entonces uno se podría preguntar, ¿cómo logró un papel tan grande? Los otros artistas que funcionaron fueron Ricky Martin, por ejemplo, empezó en Europa con María, 1, 2, 3, y así de vez en cuando, obviamente nos comimos el despacito como todo el mundo, hubo también unas tentativas que son llamativas, o sea, de artistas que trataron de poner en el panorama de la música en Francia, como artistas latinos, y no funcionó. Puedo mencionar dos, Cheyenne, hace 20 años más o menos, trataron de sacar así un tema de Cheyenne para como un éxito de verano, fracaso total, y Marc Anthony, eso más recién, hace poco menos de una década, también no logró. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Shakira, obviamente. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tengo una listita acá para ver. Juanes funcionó un tema, la camisa negra. Después, varios temas españoles, que sean los de Río, que sean los Ketchup, en los años 80 Meccano funcionó bastante bien, aun si ellos, ellas sí traducieron los temas en francés, hay dos versiones en francés de Hijo de la Luna y Mujer contra Mujer. Como artista hispanohablante, podríamos nombrar a Gloria Estefan, que tuvo éxito con el Miami Sound Machine, así es, y también como artista. Unos éxitos, o sea, un francés, Gloria Estefan, le habla. Shakira, le habla, Julio Iglesias, le habla, Ricky Martin, sí, Jennifer López, también, Jennifer López en inglés. Ni siquiera sé si cantó mucho en castellano o no, y creo que casi ya está. Bueno, para preparar este video, o sea, pensando en este ivague, me fui a mirar si eran los artistas que vendían más en América Latina, y no, y traté de encontrar lo que tienen en común esos artistas. Y no le digo para los temas recién, sí, por ejemplo, Balvin funciona en Francia, Bad Bunny no, no se escucha, no se conoce. Y, ¿quién más? Daddy Yankee, tuvo un éxito acá, creó la gasolina, la bomba, pero la versión argentina, no la versión original boliviana, así como temas así un poco aislados que tenemos. Aventura funcionó, funcionó de la hostia, con Obsesión, en el 2002, 2003. También hubo una versión de Suavemente de Luis Crespo que funcionó bastante. Sí, unos temas, unos grupos que lo lograron, ¿por qué? Y de eso vamos a hablar, porque no creo para absolutamente nada que es porque eran los mejores grupos o las mejores propuestas que se podía hacer de música, de habla hispana en Europa y en Francia. Para absolutamente nada, sí, creo que estamos todos de acuerdo. Tampoco lo que puedo contar es que no hubo otra tentativa, porque, por ejemplo, Cheyenne no vendió casi nada. Yo sé que eso existió porque fui testigo y porque se vendió un poco. En algún momento entró en este top porque pasaba en la radio y estaba en la tele, solamente que la gente no lo compró. Yo creo que se trata, sí o sí o sí, de hegemonia cultural en el sentido que no quieren, no quieren, y cuando dice ellos, habló de las multinacionales de la cultura que son occidentales, francesas, europeas o estadounidenses. Tenemos a Sony, tenemos a Universal y EMI tal vez, o RCA, o sea, no importa porque son conglomeratos, pero Universal, por ejemplo, es francés, es una empresa francesa. No quieren poner en un escenario, darle una plataforma a alguien o a un grupo que podría escaparse un poco del papel que le pusieron. Y de ahí voy a ser un poco crítico de alguien que me regusta también, pero ahora me cuesta un poco más. Shakira. Shakira en Francia y en el Reustudio de Europa, y me imagino en Estados Unidos también, es a partir del 2002-2003 que viene con fijación oral, y nosotros vemos a una latina rubia bailando de una forma súper súper sexy, y desde esa época que pasó, sacó un disco casi cada dos años más o menos, un montón de éxitos. La ultramayoría, y lo digo con todo respeto, pero la ultramayoría de sus videos son videos con una connotación sexual bastante fuerte, o sea, que está en bikini, que está bailando, etcétera, etcétera. Letras. Se fue peor y peor y peor. Música fantástica, o sea, súper temas para bailar, pero no es un peligro. Ella nunca usó su plataforma para hacer cualquier cosa. Estamos de acuerdo. Uno se podría preguntar cómo logró este éxito, que fue tan distinto a su primera carrera, o sea, la versión que cuando escucho a mi pareja, o mis amigos y amigas cantar a Shakira, no cantan temas recién, cantan ojos así. Se casó con un futbolista, se promoció un video de empresas a veces bastante sucias, no sé para ustedes, pero en Europa, cuando estaba a full con su éxito, fue la persona que hizo la publicidad para una empresa de cruceras, MSC, si no me equivoco, no, Costa, Costa. Y eso unos meses después que ellos tuvieron un accidente de barco que mató a no sé cuántas personas por culpa de la empresa, del capitán y todo eso. Entonces era, sí, un pacto con el diablo del capitalismo en este caso. Bueno. Nada, me llama la atención. Y lo digo sin, no quiero parecer así con una forma de conspiración y todo eso, pero, o sea, me van a decir que lo mejor de la música latina en los últimos 30 años era, ni siquiera son los mejores temas de esos mismos artistas. También esa idea que se tiene que cantar en inglés para tener un éxito internacional, bueno, tal vez en Estados Unidos si son tan boludos que ellos necesitan en su idioma, lo que no creo, lo que no creo, pero bueno, pero en Europa no, para nada. Nosotros estamos acostumbrados en escuchar otros idiomas. No entendemos, pero no nos molesta si la música está buena. Y hay un montón de grupos que ya revisen el canal, no se necesita entender las letras para que funcione, la música está buena. Manu Chao, cantante francés, tuvo un exitazo en el mundo y en Francia también cantando en castellano, igual que La Mano Negra. Eso no tiene sentido. Fíjense que en la época de la cual hablo ahora mismo, ¿qué era sacar un, o sea, hacer la promoción de un artista? Era gratis. Eso significaba que en los canales de música o en las radio se tenía que agregar un video o un tema y ver qué tal. Nada, lo probas así un par de semanas, un par de meses, a ver si la gente se va después a tratar de comprar el disco o llaman para pedir cual era. O sea, sabemos cómo funciona, es así de fácil. Se pone un video de Soda Stereo así en la televisión a la mañana y a ver si la gente le gusta. Hubiera sido así de fácil. Entonces yo creo que sí, es algo que tiene todo que ver con la hegemonia cultural y todo que ver con el hecho que los artistas que esas empresas, porque son empresas, deciden poner en frente, son artistas que no representan ningún peligro para ese mismo sistema, que no van a hablar mucho, no van a denunciar nada, no van a hacer lo que hizo Mon Laferte en los Grammys latinos hace unos años, de usar esa plataforma que tienen por ser artistas y tener éxito para decir cosas, para expresar cosas importantes por y para la gente. Y nada, afortunadamente creo que este sistema está cambiando, pero para acompañar este cambio tenemos que quedarnos bien conscientes de eso. Hay que ser bien conscientes de eso, que no fue la culpa de nada, no, no, se hizo a propósito. La Sony, cuando vende 20 millones de discos en América Latina con solo estéreo, sabe que tiene un artista que vende 20 millones de discos, no hay tantos. Hay una lista de, no sé, 100, 150 artistas en el mundo que lograron vender 20 millones de discos. Bueno, es puro beneficio. Cuando un sistema tan capitalista en el sentido que es capaz de hacer cualquier cosa para ganar plata, y cuando digo cualquier cosa hasta destruir el planeta, o sea, cualquier cosa, cuando pueden hacer todo eso y no lo hacen, es porque piensan que hay un peligro, un peligro de extinción. Y yo creo que el peligro de extinción en este caso era esa idea de pensar tal vez la hegemonia cultural que tenemos nosotros como occidentales, como anglosajones, no queremos arruinarla. Es una posición de privilegio tan fuerte que no queremos poner cualquier grano de arena en este mecanismo. Y yo creo que tenemos que romper este mecanismo. Y me asocio en eso, porque yo lo mencioné con mi hermano cuando vino a visitar la semana pasada, hablando de la gastronomía francesa, por ejemplo. ¿Quién dice que la gastronomía francesa es la mejor del mundo? ¿Los franceses? Eso no significa que no está buena, pero el momento que te decimos como europeos, como franceses, es así que se tienen que hacer las cosas y que nosotros mismos te explicamos cómo se tiene que presentar, cómo se tiene que comer, cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Es absurdo. De lo que entiendo, me parece mucho, mucho más interesante por ahora la cocina de Perú o la cocina de México en los sabores. Fíjense que si se quita la gastronomía francesa todo lo que nuestros ancestros trajeron de América, no queda mucho. O sea, la comida francesa en la época medieval está muy triste, sin tomate, todo está muy triste. Bueno, y nada, bueno, largo divague y hace una hora, seguro que hablaremos de eso después, también en los comentarios si quieren compartir, pero demasiado me llama la atención, demasiado me llama la atención saber que nos comimos a como cuatro o cinco temas de Maluma. creo que voy a ser mucho más crítico también de ciertos artistas, un poco como la idea que tuvo Roné, residente en su tema sobre Balvin. Pero hay que denunciarlo, llega un momento, hay que denunciarlo. No es para hacer una demostración en frente de los conciertos, no es para romper las bolas de las personas a quien les encanta escuchar a Maluma o el nuevo disco de Shakira, pero para poner en perspectiva también para nosotros. O sea, hay ciertas cosas que yo quiero así descartar totalmente porque me parece falso, falso. Y con un mensaje de mierda, hablando de Maluma, así. En pocas ocasiones digo cosas que no me gustan, a Maluma no me gusta para absolutamente nada. Yo sé que es hermoso, yo sé que eso tiene un gran papel en su fama y me da asco, cómo me dan asco sus letras y su actitud. Así está dicho. Bueno, pero me encanta Mon Laferte. ¿Ven? Hay artistas de verdad. Y me, no sé, me rompe el corazón y me mata saber que si voy a entrevistar a unos franceses en la calle y que pregunto sobre un artista latino, recién me van a decir Shakira o Maluma y no me van a decir a Mon Laferte, Nick y Nicole o vos para hablar de lo más recién sin mencionar el resto. Y que Julio Iglesias, futbolista que se convierte en cantante, tiene un hijo que se casó con un deportista y que tuvo no sé cuántos éxitos y yo ni sé si escribe sus letras. No sé, puede ser o no, por lo que llevan sus letras, no importa mucho. La música está buena, pero tengo la intuición que son muchos los que hacen sus músicas. Pero tal vez es una crítica fácil. Y nada, así es. Muchas gracias, Su Majestad, por esa buena música, esa gran interpretación. Muchísimas gracias para ustedes que se quedaron hasta el final de este video un poco largo. Nos vemos muy pronto. Los enlaces en la descripción. Si les gustó, bueno, el like, el comentario. También compartir, compartir, compartir. Porque si queremos hacer algo, una propuesta alternativa, la cantidad de gente es lo más importante. Es así que podemos superar cualquier cosa, el pueblo. Bueno, con eso me despido. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Chao, chao.